Si te mirara te diría que te amo Que no me puedo reponer que sueño con amanecer Entre tus brazos una vez más Que no me dejes que te eches para atrás Si te mirara dejaría el orgullo Y te diría que aún sigue siendo tuyo este amor Te necesito para dar la vuelta al mundo Te he dejado de extrañar ni un segundo Si te mirara te abrazara super fuerte Te pediría otra oportunidad Solo cumplimos la mitad Y para sonreír me haces falta tú Entonces dime que me hace falta a mí Para hacerte falta yo Si te mirara te abrazara super fuerte Te pediría otra oportunidad Solo cumplimos la mitad de nuestros sueños Y terminamos por motivos Tontos y pequeños Nos faltan muchas otras cosas por vivir Mi cara es triste Mi cara es triste Si te mirara Si te mirara me pondría de rodillas Y te enseñara Y te enseñara como tengo el corazón Perdón Te cantaría la canción Te cantaría la canción Antes de repartir la mano de esta baraja Y había aceptado la canción Y había aceptado los riesgos De las reglas de la mafia Desde chico yo aprendí Que se salta lo he deudado Por eso hasta los favores Con que se los he pagado Si esta partida perdí Y esta partida perdí Con mi libertad les pago Yo los que le daré Para que quede saldado De nada sirve el dinero Si tu palabra la pierde Es la mano que te ayudó A esa jamás se le muerde El valor de un varón Esta sabe mantenerse Muy fijo en su posición Aunque los vientos sean fuertes Mi fortaleza Proviene del amor De mi familia Y los restos de mi madre Ahoyen tanto Las envidias La finura De la lencha A sus hijos Heredó Espero que esté orgulloso Como de lo estoy yo Yo no soy buen empresario No me limitan los riesgos Y asumo a las consecuencias Rara vez es que pierdo Muy pocos pueden decir Que a este toro Le brincaron Porque es más fácil oír Que por los cuernos Tomarlo No se agüiten Mis hermanos El equipo sigue unido Llevamos La misma sangre González de apellido Desde ahorita Me despido De las falsas amistades Que al cabo de Ocho años Solo quedaran Los reales Perdona si te hice daño Esa no era Esa no era mi intención Esas son las consecuencias Por andar con un cabrón Contigo yo fui siempre honesto Junto con mi libertad Aquí solo había una regla Nadie se iba a enamorar Solíamos hacer de todo Y ahí está el problema Porque tú y yo no fuimos nada Porque tú y yo no fuimos nada Y eso duele Aunque no creas Porque yo sí me encariñé Pero jamás me enamoré Quisiera devolver el tiempo Para no haberte saludado Porque yo sí aprendí a quererte Yo también salí dañado ¿A poco crees que no me acuerdo Cuando estabas en mis brazos? Que de ladito te ponía Calladita y sonreías Y hoy que me pongo a pensar Creo que también me enamoré Pero como yo soy cabrón Eso jamás se va a saber Y este es mi secreto chiquitita ¿Qué le hacemos? ¡La adictiva! Solíamos hacer de todo Y ahí está el problema Porque tú y yo no fuimos nada Y eso duele Aunque no creas Porque yo sí me encariñé Pero jamás me enamoré Quisiera devolver el tiempo Para no haberte saludado Porque yo sí aprendí a quererte Yo también salí dañado ¿A poco crees que no me acuerdo Cuando estabas en mis brazos? Que de ladito te ponía Calladita y sonreías Soy que me pongo a pensar Creo que también me enamoré Pero como yo soy cabrón Eso jamás se va a saber Me gusta ver las fotos que no sé Y qué tal Que nos digan Que todo el mundo Hacen bonita pareja Te has vuelto el tema de conversación Con los amigos Que hasta yo mismo Me sorprendo Me sorprendo Porque solo quiero estar contigo No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien Como cuando te veo Y me digo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamoro Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien Como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacerme feliz todo el tiempo No paras de hacer que de ti me enamoro Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione Y ay chiquitita Si vieras cuánto te amo corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!